Cuba Información El bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba sigue en pie, a pesar de algunas de las últimas medidas de flexibilización por parte de la Casa Blanca y este bloqueo incurre en algunas contradicciones y paradojas flagrantes, ¿no? Recientemente la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba que agrupa a miles de pequeños campesinos, pequeñas campesinas del país denunciaba cómo el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos había incluido el café cubano dentro de los pocos productos que se podían exportar a Estados Unidos pero incluía la condición de que no hubiera ninguna estructura estatal del Estado cubano dentro de las operaciones es decir, que el Estado cubano se beneficiara de una u otra manera de estas ventas emitía una declaración muy interesante y muy clarificadora esta organización cubana no solamente dejando claro que, bueno, que frente a esta política de divide y vencerás de Estados Unidos se van a enfrentar siempre y que además el campesinado cubano debe sus derechos precisamente a la revolución y al Estado socialista que creó la revolución sino incluso le dice algunas verdades y señala algunas paradojas por ejemplo dice que es imposible que se pueda exportar directamente desde Cuba a Estados Unidos como desde ningún otro país sin que participen empresas o figuras oficiales cubanas en las transacciones de comercio exterior, que eso es imposible y mucho más en Cuba donde existe una economía socialista además que estas transacciones deberían ser en dólares cosa que todavía a día de hoy no se puede hacer porque a pesar de los anuncios de Obama la medida de utilización del dólar no se ha llevado a la práctica finalmente, bueno, estamos hablando de una más de las señales de que el gobierno de Estados Unidos pretende en esta estrategia de penetración cultural y de empoderamiento, entre comillas, de una supuesta sociedad civil lo que pretende es fragmentar, dividir a la sociedad cubana y sobre todo hacer que el Estado cubano se separe de la sociedad o del resto de la sociedad bueno, pues vamos a conversar sobre bloqueo, sobre campesinado y sobre la estrategia de Estados Unidos contra Cuba Sí, creo que es un ejemplo más de ese choque que está teniendo Estados Unidos con la soberanía cubana y en este caso le está viniendo un choque que es concreto con el terreno de la agricultura un terreno en el que Estados Unidos se había movido muy bien lamentablemente por América Latina y bueno, luego lo podemos hablar más en detenimiento pero creo que una de las frases más interesantes que le han dicho esta asociación de pequeños agricultores cubanos es cuando le dice no le tenemos miedo a los cambios siempre que sean impulsados desde Cuba ya ahí está marcando justamente esa distancia con toda esta manera de entender la política internacional estadounidense y sobre todo la manera en la que Estados Unidos ha dirigido su política internacional respecto a todos los países de América Latina en un área tan importante como es el de la agricultura que en el caso de la revolución cubana tuvo un peso fundamental es decir, cuando hay un triunfo de la revolución cubana se hizo dueñas de tierras a 200.000 familias con lo cual se marcaba cuál era uno de los principales elementos que iba a poner en juego la revolución cubana un reparto de tierras, una reforma agraria que aún se sigue peleando en el resto del continente yo creo que eso es una de las cosas que no se pueden olvidar y por eso creo que el resto de países tendríamos que apoyar justamente esa fortaleza que está haciendo valer la revolución cubana después de tantos años y creo que es uno de los puntos fundamentales por otra parte también el hacer valer esa soberanía respecto a las políticas estadounidenses en materia agrícola pues por un motivo tan sangrante como el que se está viviendo en el resto de América Latina con el tema de los tratados de libre comercio o las propias incursiones directas de las grandes multinacionales en los diferentes países lo veíamos en México con el tema del maíz lo vemos en el resto de Centroamérica en América del Sur las grandes fumigaciones por el tema de la soja todo esto creo que es como justamente el panorama inverso de lo que Cuba está poniendo sobre la mesa que es su soberanía y decir no tenemos miedo a los cambios pero los impulsamos nosotros, los gobernamos nosotros y vamos a ser nosotros los que definamos cómo serán estas líneas y claro, obviamente esto es una cosa que no estaba acostumbrado la administración estadounidense y sobre todo no estaban acostumbrados los que mandan a la administración estadounidense que son estas grandes multinacionales como sean Monsanto, Dupont, Dreyfus y todas estas que manejan todo el terreno agrícola que además luego van a manejar también la bolsa de valores en las que se van a poner los precios de estos productos es decir, cómo ellos han construido a nivel internacional un halo de dependencia a través de la propia manera de concebir la agricultura y las relaciones de poder que van a venir con ellas que vemos en un montón de países del mundo y ya no solo en América Latina sino que también lo vemos en África cuando se ha expropiado un montón de personas de sus propias tierras para hacer grandes plantaciones y bueno, meter ahí transgénicos y meter ahí un montón de fumigaciones dejando completamente estéril la tierra que pisa lo mismo en Asia entonces yo creo que en estos sentidos es muy interesante ver ese juego de soberanías que es una de las cosas que están marcando las propias negociaciones con Estados Unidos y yo creo que eso es una de las cosas que marca la diferencia de la política exterior cubana y que se plasma a todos los niveles tanto en esas mesas de negociaciones con Estados Unidos que se están dando en estas conversaciones y a nivel más social con estas organizaciones de agricultores que están diciendo nosotros sabemos lo que queremos y cómo los queremos gobernar y creo que es fundamental los pequeños agricultores suprimamos la palabra cubanos no les tememos a los cambios siempre que sean impulsados por nosotros mismos esta frase que la suscriben los agricultores cubanos lo podrían suscribir por ejemplo los agricultores colombianos lo han dicho muchas veces Colombia recordemos un país también latinoamericano que enfrenta bueno, que tiene un convenio un convenio de libre comercio con Estados Unidos que en la práctica ha significado el empobrecimiento y lamentablemente en el caso asombroso de Colombia inclusive el haber sido derrocados del primer lugar como productores mundiales de café ¿por qué hago esta referencia? porque es importante ver siempre nosotros decimos que Cuba es un referente para Latinoamérica y para los países del tercer mundo y es importante ver cómo este discurso de los campesinos cubanos ante Estados Unidos coincide ahora si es que se llega a poner a lo que siempre hemos reclamado a Cuba en un estado de normalidad en su relación con Estados Unidos pues cómo el discurso del campesino cubano va a coincidir con el discurso del campesino colombiano del campesino boliviano etcétera, etcétera ¿no? aparte de eso también señalando los campesinos cubanos como ya lo hemos dicho aquí que reconocen la labor que ha hecho la revolución cubana por ellos también hay que decir que ellos dicen como lo decimos siempre si es que se quiere solucionar el problema el campesino cubano Estados Unidos lo tiene muy fácil no tiene nada más que hacer que levantar el bloqueo el bloqueo económico que el pasado 20 de abril por ejemplo significó que Paypal tenga que enfrentar a una bronca ahí con un litigio económico por el absurdo de alguien que compraba un boleto que tenía la palabra Cuba en su título es decir estas cosas que realmente son ridículas pero lamentablemente el bloqueo se expresa así lamentablemente no es solo así ¿no? los economistas han estimado que el ahorro que supondría a Cuba poder disponer de los dólares que supuestamente ya se podía hacer porque no ha podido hacer no es de miles o de decenas de miles es de cientos de millones de dólares entonces el mensaje del campesinado cubano está claro levantar el bloqueo y no hace falta que piensen tanto bueno aquí lo que está lo que está sobre la mesa y lo que vemos claramente y lo ve la revolución cubana el pueblo cubano los campesinos es la estrategia de Estados Unidos esta administración de Obama ha dicho unas palabras muy edulcoradas muy endulzadas os dijo pero lo que está en la génesis de esto es la estrategia de los Estados Unidos de dividir a la sociedad es lo que hacen siempre es lo que lo que han hecho en prácticamente todos los países del mundo es la política de la injerencia de la división de la prepotencia imperial que busca con ello corroer desde dentro a la revolución cubana destruir la revolución cubana como empoderando ahora gracias a las leyes revolucionarias hay que decirlo empoderando a el sector no estatal que posibilite la creación de una oligarquía empresarial de una oligarquía agrícola en este caso a su servicio que dé al traste con el proyecto revolucionario y socialista cubano entonces llama la atención y lo dicen claramente es mesiánico la 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 pretensión de Estados Unidos cuando dice por ejemplo cito que el departamento de estado aclaró esto referido porque Estados Unidos ha vetado desde febrero de 2015 que aprobó bueno que Cuba o sea Cuba el sector no estatal pues pudiera exportar de forma limitada café o sea café a los Estados Unidos y vetó del café que se produce en Cuba al sector estatal y dice el departamento de estado aclarando que esto lo hace o la medida tomada así es para que los empresarios cubanos o sea los empresarios cubanos tienen que demostrar su independencia del estado y que esta otra medida pensada está pensada con el fin de apoyar la capacidad del pueblo cubano para lograr un mayor control de sus propias vidas y determinar el futuro del país de su país pues bueno no cabe duda que hay un hay un empecinamiento hay una una estrategia montada al calor de restablecimiento de las relaciones diplomáticas donde Estados Unidos pretende esta administración en Estados Unidos el imperio representante del imperio pues potenciar empoderar entre comillas a sectores de la juventud cubana a los nuevos los nuevos cuentapropistas los nuevos negocios que se están creando y pone su atención en el sector campesino donde donde pretende pretende hacer una división incluso dentro del sector campesino y se olvida los Estados Unidos hay que recordarse a esta administración de Obama que gracias a la revolución por primera vez en toda su historia el campesinado cubano se ha empoderado el campesinado los programas sociales económicos que ha llevado a cabo la revolución cubana en todo el país pero especialmente en el sector campesino son inéditos en la historia de la revolución cubana son programas que han permitido que el campesinado cubano tenga un mercado para vender sus productos seguros tiene acceso al crédito hay que ver hay que ir lo que era el campesino cubano antes tan olvidado tan explotado tan humillado incluso muy en sectores muy independientes a merced de la de la represión y la la actuación criminal de la guardia rural al servicio del carreteniente de la oligarquía es decir que no hay no hay forma de de entender que Estados Unidos pretenda separar al sector campesino del estado cuando es lo mismo y lo dice la declaración de la ANAP muy bien muy contundente que seguirán defendiendo la revolución el sector campesino estará junto con el pueblo producirá por el pueblo y estará con la revolución construyendo el socialismo es decir que ahí hay una cosa mesiánica no se puede separar porque es uno gracias a la revolución el campesinado es hoy lo que es y a pesar de las dificultades sigue trabajando sigue produciendo y sigue defendiendo el proyecto socialista y revolucionario de la revolución Gracias.